Chupachín Si tu corazón tienes heridos Con nosotros no vas a salvar Una mano aquí y otra mano allá Abrazarte fuerte al Chupachín Y un niño chiquititas no importa cuál se aleja Y ensalza una carcajada y una la la y la la Y un cole en tu casa en la calle de cal En la plaza y en la vereda Chiquitita baila así Más de mano, más juntitos Frente con la espalda y de promesitos Y el externo porque el corazón Lo sanamos pronto con esta canción No te canses nunca de reír Y no dejes nunca de soñar Que la vida es un milagrito Con tu chiquitita se puede, se puede lograr No te canses nunca de mal Más de mano, más juntitos Frente con la espalda y de promesitos Quiero el externo porque el corazón Lo sanamos pronto con esta canción A sentir, a soñar, a soñar, a creer, creer, creer A cantar, chupa ya Hola, papá Papi Papi ¿Qué tal? ¿Bien? Bien Bueno, suban a dejar las cosas en los cuartos Y bajen a comer Bueno No, ustedes dos no A ustedes hay alguien que los está esperando en el escritorio Aquí el señor Hernández Insiste En que a ustedes los ha visto trabajando en el teatro O sea, hay dos posibilidades O el señor Hernández miente O yo soy el hijo de la pagota Los escucho No, papá, no le creas Todo lo que dice este señor es mentira Basta, basta Basta Sí, papá, estuvimos trabajando en el teatro Antigua ¿Flor? ¿Qué haces? ¿A dónde yo me tengo que ir? No, Flor, me dijiste que... No, no te preocupes No es por lo de Mariano Me surgió un problema en casa y me necesitan Bueno, no sé Necesitas ayuda Si querés le puedo pedir plata No, quiero que le avises Y me despida de los chicos Yo no me siento bien Está bien Prométeme que te vas a cuidar Y que vas a ser muy feliz, ¿sabés? Vos también Y sabés siempre que yo acá te voy a estar esperando Te quiero mucho, ¿sabés? Cualquier cosa que necesites ¿Ya sabés? Gracias Te quiero mucho Cada uno a su cuarto y esperan ahí, los dos Señor Hernández, mucho gusto y disculpe la molestia Sí, pero... Por favor Por favor ¡Florencia! ¡Florencia! Por favor ¡Cancela! Sí, señor Juan ¡Florencia! 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 Yo te quería pedir perdón por todo lo que te hice Por decirte patito feo Por acusarte con Elsa Por hacerte trampa en todos los jueguitos Bueno, por todas esas cosas malas que te hice Perdóname, Juan Te juro que no fue a propósito Te juro que no fue a propósito ¡Juaní! ¡Contagíame! ¡Contagíame! ¡Dale! ¡Ay! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Juanita! ¡Juanita! Ah, ¿estuviste con ella? Sí, sí Y gritó Gritó ¡Ah! 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 Lo que pasa Es que Juanita está un poco enferma Pero ella se va a poner bien Bueno, pero Gritó Y yo te juro que no le hice nada Te lo juro No, no, ya sé que no le hiciste nada Pero Juanita está así con todo, ¿sí? Tranquila No me pienso quedar todo el día encerrada acá ¿Te podés tranquilizar? No, no me puedo tranquilizar Si vos querés quédate acá, yo me voy ¿Pero qué ganás con enfrentar al viejo así? ¡Nada! Por lo menos lo hago enojar Ay, sí, sí Sí ¿De qué te reís? De vos ¿Por qué? Te pareces a Talia Una nena caprichosa que se enojó ¡Ay! ¡Me dolió! ¿Ves que cuando te reíste queda mejor? ¡Muy! Si me quedo acá, ¿te quedás conmigo? Sí, me quedo con vos Todo lo que vos quieras ¿Sí? Sí Sí ¡Sí! ¡Nada acá! Si vos sos el hijo que estaba solo Te unimos a hacer compañía Sí, sí Y vos sabés que la última voluntad No se le niega a nadie ¿Estás bien? Sí, sí, sí ¡Dale a mí! ¡Se le nota, amigo! ¡Estás medio sinto! ¡Estás minta! ¿Qué es esta? Pero te das cuenta Te das cuenta todo el tiempo Me mintieron hace un montón Que están en el teatro Y no me dijeron nada, Ana Encima ahora aparece este otro tipo Que se quiere llevar a Inés a España ¡Es una locura! ¿Qué pensás? ¿Por qué no decís nada? Bueno, no digo nada Porque después de todo lo que pasó Me parece que esto no es grave, Juan ¿Pero cómo que no es grave, Ana? Por favor, Inés se quiere ir Y Javier, si pudiera, también se iría ¡Ay, sí! Eso es natural ¿Cuál es el problema? Ellos tienen cada uno una vocación Y quieren irte a sus sueños Cumplir sus sueños ¡Déjalos! ¿Cuál es el problema? La verdad, yo soñé otra cosa para ellos Al final soy un fracaso total Como padre No, no fracasaste ¿Por qué vas a pensar que fracasaste? No, no fracasaste Ellos quieren cumplir sus sueños Pero sus propios sueños No los tuyos, Juan La misión de un padre Es darles alas a sus hijos Y los tuyos las tienen Entonces Ahora déjalos ir Javier, ¿para qué nos habrá hecho venir papá acá? Yo qué sé ¿Qué me decís? Yo qué sé Es que si nos llega a meter pupilos Yo me muero, Javier No, si nos llega a meter pupilos Nos vamos igual Estás loco, Nelly No podemos hacer eso Escuchame, me harté de vivir encerrado ¿Me entendés? Me harté Bueno Ya resolví lo que voy a hacer con ustedes Pero antes quiero saber ¿Qué quieren hacer ustedes? Hablen sin miedo ¿Qué les gustaría? Bueno, a ella le gusta bailar A mí tocar la batería ¿Le gustaría viajar? Sí, nos gustaría Bueno, pero A mí no me propusieron nada A ella, nada más Yo puedo firmar un permiso Para que viajen los dos Lo puedo hacer Ahora mismo Si se decide ¿Qué pasa, cambiaron de opinión? No, no No La única condición que pongo Es que viajen los dos Nada más que eso Por mí, sí Por mí, sí ¿Vos, Inés? Yo creo que también Bueno Bueno, eh Todavía hay alguien a quien habría que avisarle Así que Victoria le sacó el rollo de fotos a Agustín Sí, se jugó por mí, ¿entendés? No Pero si quiero estar bien con Luisana Me tengo que olvidar de Victoria Y sí Hola, chicos Vicky, ¿qué haces acá? Te vine a visitar Eh, sí Pero Nosotros ya nos íbamos a la biblioteca Sí, ahora Recién llegaba de la escuela Nunca es temprano para estudiar Todo sea por nuestro futuro Sí, y por el estudio Espera, los acompaño ¿Eh? Sí, tengo que hacer un trabajo práctico para la escuela Vamos juntos a la biblioteca Eh Lu, hola, Lu ¿Cómo andás? ¿Qué pasa que están todos reunidos acá? Ah, no, ¿sabés? Justo le estaba por comentar a Victoria Que vos y yo nos pusimos de novios Ah, ¿están de novios? Los felicito Muy bien, señor Mazza Todo listo Volvemos a vernos en pocos días, ¿eh? Y en cuanto a vosotros A prepararse Porque os espera un futuro brillante en España ¡Jolé! Tengo que felicitarlo realmente Usted es un padre muy generoso Con sus hijos Es bueno eso Bueno, muchas gracias Muchas gracias Lo acompaño Sí Venga Hasta pronto, ¿eh? Chao Chao ¡Jolé! Estuve averiguando Tiene buenos antecedentes el señor Parece que lo conocen en casi toda Europa Soy tan feliz, papá Vas a ver que no te vamos a defraudar No, yo sé que no me van a defraudar Yo mucho de esto del baile no entiendo Pero supongo que lo van a hacer bien, ¿no? Sí, sí Pero, papá, ¿qué vamos a hacer con el colegio? ¿Cómo que van a hacer con el colegio? ¿Qué van a seguir estudiando allá? ¿Qué pregunta es esa? Ah ¿Y si algo anda mal? ¿Algo anda mal como qué? No sé, Diego ¿Qué? Si resulta que extraño mucho O me doy cuenta que el baile no es lo que más me importa ¿Volvés a casa? ¿Cómo hasta ahora? ¿Cuál sería el problema? ¿Eh? No puedo creer que estés hablando así, papá Y bueno, viste Uno tiene que aprender a ser padre también No nace sabiendo A mí lo único que me preocupa es que ustedes sean felices Y que hagan lo que más les guste ¿Eh? Ay, gracias, papá Y a bañarse todos los días Bueno, Nati ya está entretenida jugando con sus collarcitos de traca-traca ¿Vamos a dar una vuelta? No, no, quedémonos un ratito más con ella ¿Por qué las tenemos que aguantar nosotros? Porque pobre nana, está tristona Siempre se mueve a la Juanita Tali, vamos para casa Vení No, no, mami No, yo me quedo acá Pasa, Tali ¿Por qué no quieres ir con tu mamá? Porque la tengo miedo ¿Vas a hacer la ridícula que eres? Y vení para acá ¡Déjela! Vos no te metas Pero, mocoso Mocoso sin origen Enfrentarme a mí así de esta manera ¿Quién te crees que sos? Sí, la enfrento así Pero usted no va a tocar a su hija Tali, vamos Tali, ¡Tali! ¡Tali! Obviamente, vos no sabés con quién te metiste Pero ya te vas a enterar Persóneme que lo moleste de nuevo, señor Espíame yo ¿Cómo que la echó? No sé a dónde ir Pero no puede ser Pero... Será posible Pero qué mal tiene que estar esta mujer Para echarla a usted de esa manera, ¿eh? Imagínense, yo soy como la madre Está bien, no se preocupe, Elsa No se preocupe Se puede quedar acá si quiere ¿Ok? Ay, ¿en serio? Sí, Elsa, sí, en serio Florencia renunció, así que Voy a necesitar ayuda con la casa Ay, no se preocupe Por nada, mire, yo Yo lo voy a mantener la casa impecable Además, voy a poder estar cerca de Tali ¡Ven, ven, traes una orden! ¡Déjenme pasar! ¡Pero vos no podés entrar hacia nuestra casa! ¿Pero qué pasa, Pía? ¿Pero qué es esto? ¿Vos acá? ¿Vos acá? ¿Vos te viniste? ¡Vos sos una traidora, Elsa! ¿Qué haces en nuestra casa? ¡Pía, por favor, Pía! ¡Pía, nada! Suban al cuarto, chicos Los dos, por favor ¿Qué haces acá? Pía, dejá de gritar ¡Devolveme a mi hija! Porque si no te voy a denunciar Por secuestro de una menor ¿Me entendés? Yo te voy a denunciar a vos Por insanía mental ¡Andate de acá! ¡Yo estoy perfectamente! Yo no me voy a ir de acá Si no me das a mi hija ¡Mirá, Pía! ¡Quiero a mi hija! ¡Andate ya! ¡Tu hija va a volver con vos Cuando estés bien de la cabeza! ¡Haceme el favor! ¡Andate! Ya estuvo mucho tiempo acá No va a cambiar nada ¡Devolveme a mi hija! ¡No me voy a ir de esta casa! ¡Andate de acá o no respondo a de mí! ¡Ya! ¡Devolveme a mi hija! ¡Hacé algo! ¡Quiero a mi hija! ¡Sóltame! Si te acordás cuando casi nos agarramos a Pinias en el boliche ¡No! Si casi me matan por tu culpa ¡Tarado! ¡Te voy a matar! ¡Pará, pará, pará! El día que le falsificó la firma a la de Física La agarró a la fila Yo pensé que te echaban Pará, ¿cómo te salvaste? No, no, no El pibe tiene sus recursos El pibe está acomodado El pibe está acomodado ¡Eh, güey! ¿Coso? ¡Tandela! ¡Pará, pará, pará! ¡No te nervantes! ¡Para esta es un peor! ¡Ay! ¡Mete un pachito! ¡Dali! ¿Qué haces acá? Si papá te veía fuera de casa va a ser peor, ¿no? Por lo que me importa ¿Venís conmigo? No No, perdóname, pero no tengo muchas ganas No sé, me siento incómoda con tus amigos Igual vos andaste, va a ser bien divertirte Mis amigos se fueron Porque los eché yo ¿Los echaste? Sí, esa chica ni siquiera era mi amiga, así que Claro, era una de las chicas de tu colección Eso ya no me importa, ¿sabés? Y todos entendieron que quiero estar con vos Y si no lo entendieron, bueno, problema de ellos ¿En serio? Vos no me crees que yo cambié, ¿no? Pero es verdad Con esto que me pasó me di cuenta de muchas cosas Y la más importante Es que quiero estar con vos ¿Es la llamada? No, no, no. No, no, no. No te asustes, no te asustes, Juani. Yo no podía irme de acá sin saludarte. Sabes cómo estás, bonita. No sabes cómo estás. No, mamá. Yo te veo muy bien. Estás bien, Juani. No te asustes. Yo tengo un regalito para vos. Creo que te va a gustar, ¿sabes? Mucho. ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Te gusta mi revólver? Lo encontré entre los juguetes de Agustín, ¿sabes? ¡Cuidado, Juanita! ¡Cuidado! ¡Te van a disparar! ¡Pum! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Te besé. Pero sí, seguro que me besaste, pero ¿por qué? Tenía ganas. ¡Atención! En el aeropuerto. No se separen. Estén en orden. No griten, ni chillen, ni yo... No, se despiden de sus hermanos con un beso. ¡Decirle! Con un beso. Despacio, hijo. Cuidado, a ver si te lastimás de nuevo. Bueno, ¿estamos todos? ¿Dónde está Inés? Cuidame en mi cuarto, ¿sí? Ahora va a ser tuyo. Y... Perdóname por todas las que te hice. En realidad, fue un capricho de una malcriada. ¿Sabes? Me di cuenta que no tengo de quién despedirme. Solamente de vos. Sos la única amiga que tengo de verdad. Lamento no haberme dado cuenta antes. Te voy a extrañar tanto, Cami. Yo también. Sos tan buena, Cami. Sos tan buena persona. Te quiero mucho. Yo también un montón. Que seas muy, pero muy feliz. Ay, gracias. Y ojalá que vos encuentres a tu mamá. Te lo deseo de corazón. Te quiero mucho más. Gracias por todo, en serio. Vamos, dale. Vamos. Vamos, dale. Te vamos a extrañar, Javi. Yo también. A todos. Chicos, traten de entender. Cuando uno crece, tiene que seguir su camino. Es la única manera de ser feliz. Y no hay que rechazar las oportunidades. Porque pueden ser una sola. Hay que ir tras los sueños. Vamos. Bueno. Yo quería decirles que... Estoy muy contenta de tener esta oportunidad. Pero que nunca lo hubiera conseguido si no fuera por ustedes. Así que gracias. Gracias, Cami, por darme siempre fuerzas. Y gracias también a vos, Marian, por todo. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Suerte, 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 mucha suerte. Muchas gracias. Suerte. Gracias, Cami. Y bueno, cuando estén allá, si las cosas no son fáciles, luchen. Luchen porque todo va a salir bien. Gracias. Van a perder el avión. ¿Vamos? Sí. Vamos. Chao. Chao. Suerte. ¡Suerte! Chao. Chao. Espero levantarle un poco el ánimo a Feli con esta torta. No está re mal porque se va Javier. ¿Y siempre que está mal, vos le hacés una torta? No. Es que a los hombres les gusta que las novias lo mimen un poquito. Bueno, espero poder mimar al mío dentro de muy poco. ¿Te pusiste de novia? No, pero tuve mi primer beso. ¿Lo conozco? Sí, es de acá. ¿Quién es? Bautista. Sebas, ¿por qué no fuiste a despedir a los chicos? Porque no tenía ganas. A ver, ¿qué te pasa? Vení. Vení. Vení, mi amor. Ay. Dame. ¿Qué es lo que tienes? ¿Por qué lloras? Porque... Ayer fui con Juanita a la casucha. Y le preparó una fiesta hermosa. Con globos. Y con música para que ella bailara. Porque a ella le encanta bailar. Y no sabes... Estaba re contenta. Pero eso es muy lindo. No entiendo entonces por qué llorabas. Porque... Hoy lo fui a ver. Y ella me echó los gritos. Como si ella no me conociera. No, Sebas. No te pongas mal. Mi amor. Lo que tú hiciste está muy bien. Tú quisiste ayudarla nada más. Pero... A lo mejor eso... No funcionó. Y quiere decir que el médico tiene razón. Ella tal vez se tiene que quedar acostadita por un tiempo. ¡No, Ana! ¡No puede ser! Mi amor, tú hiciste todo lo posible. Pero el médico... El médico tiene que estar con ella y atenderla. Pero yo la quise curar. ¿Por qué? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué? Ana, ¿por qué? ¡Va! ¡Va! ¡Ya va! ¡Son sordos! ¡Sí! Buenas tardes. ¿El señor Juan Massa? No, él no está. ¿De parte de quién? Vengo a traer una situación del juzgado por una denuncia que le realizó la señora Pia Pacheco Acevedo. Hola, Juanita. Soy yo. Ana. Ya sé que estabas descansando. Pero te prometo... Te prometo que... No voy a tardar mucho en hablar. Es solo un ratito. Quiero decirte que... ...sebastián... ...está muy triste por lo que pasó. Yo sé que tal vez vos querés descansar. Pero lo que quiero decirte es que si... Sebastián vuelve... No lo trates mal. Él solamente te quiere ayudar. Bueno... Me voy. Quiero que te mejores. ¿Sabes? Porque las personas como vos... Son como las flores. Nacieron para que el mundo las disfrute. No para estar encerrada... Entre estas cuatro paredes. No para estar encerrada... Entre estas cuatro paredes. No para estar encerrada. Contra. Te mojco. Te mojo. No para estar encerrada. Si, pues uno. Pues yo. ¡Gracias! Ahora ella no quiere ni que me acerque Y todo por culpa de ese libro de la vida que no sirve para nada Y nunca voy a creer en él Juanita, ¿qué haces acá? ¿Viniste a buscarme? ¿Te acordás del árbol? ¿Cómo no te vas a acordar? Si vos siempre te metías adentro para soñar ¿Quieres entrar? Bueno Vení Vení que yo te ayudo De nuevo, Zola ¿Cómo serás, mamá? ¿Tendrás mi color de ojos? ¿Y tendrás el pelo largo o lo usarás corto? ¿Serás alto o serás petiza? Si a vos nunca te importó nada de mí ¿Por qué a mí me tenés que importar cómo sos vos? No tengas miedo, Juanita Está un poco oscuro, pero no pasa nada Siéntate ¿Sabés qué? Estoy seguro que Si soñás algo lindo Te va a ser bien Bueno Ahora dame la mano Cerra los ojitos Y déjate llevar No tengas miedo, Juanita No tengas miedo Tranquila, tranquila Eso es lo que te hace estar mal, Juani Enfrentalo Sí No puede vencer a tu miedo Puede, Juanita Puede ser No sueñes con cosas frías Soñé con mamá Ni lo que te puedas imaginar Sí Lo hiciste, Juanita Lo hiciste Ana ¿Es la voz de tu papá? Ana Juanita desapareció No, no puede ser Sí ¿Buscaste en tu casa? En todos lados Elsa me dijo que no se sentía bien Subí a verla y ya no estaba Busqué por todos lados ¿Dónde está mi hija? Está conmigo Pero vos te volviste loco Pibe, ¿qué tenés en la cabeza? Tranquilizáte, por favor ¿Pero cómo me voy a tranquilizar? ¿Cómo te lo tengo que decir? No quiero que te acerques a Juanita Juanita necesita descansar Lo único que necesita Juanita Es salir, ver el sol Estar con sus amigos Ah, como necesita ver el sol Vos la encerrás adentro del árbol Mirá, querido Te lo voy a decir por última vez No vuelvas a rimarte a mi hija ¿Estás claro? Juanita es enemiga Y yo la voy a defender Si te volvés a acercar a mi hija Te voy a encerrar en un colegio pupilo Escuchame, vos no vas a encerrar a nadie ¿Sabés por qué? Porque este chico está sufriendo con lo que pasó Me importa un pito lo que está sufriendo este chico Me preocupa a mi hija Nada más que mi hija Vos no sos el único que se preocupa por Juanita Él también se está preocupando por Juanita ¿Vos encima lo defendés? Sí, lo defiendo Ah Lo defiendo porque ayudó a Juanita Es lo único ¡Va! ¡Va! Eh, Mariano ¿Vos me estás diciendo en serio que Juanita tuvo un ataque? Sí, no sé Se puso nerviosa Papá no sabe nada aparte No sabe qué decir ¿Y papá? ¿Qué pasó con Juanita? Se durmió Ah Señor Juan Perdón, no Pero con todo el problema de Juanita Me olvidé de darle la citación del juez ¿Del juez? Sí, sobre una denuncia que hizo Pía No sé por lo de Tali Dios ¿Qué dice? No es por Tali Es una denuncia porque tengo un extranjero indocumentado en casa ¡Felipe! ¿Qué le iban a hacer, papá? Deportarlo, hijo ¿Y eso qué significa, papá? Que tiene que volver a su país Recordar es volver a pasar por el corazón Es sentir que está hoy la emoción que nos ha abrigo Es mirar hacia atrás a empezar otra vez Con la fuerza para volver a pasar por el corazón Es llegar hasta acá y volver a seguir allá Es creer que hay un fin día a día una vez encontrar Otra historia, soñar, nuevos caminos andan Lo que un día serás por el corazón pasará El cielo que miro es el mismo de ayer Solo que cambia mucha forma de ver De niño mi cielo era un barrilete Hoy ya no lo encuentro Estoy diferente Diferente, diferente Vido de antes, recuerdos que duelen Hoy quiero encontrarte otra vez barrilete Tal vez remontarte y ser el de siempre Que es una manera Para no perderme No perderme, no perderme Si en el camino el viento me duece Y cambio de ruta y todo se muere Aunque la tormenta ahora es en mis sueños Yo seguiré siendo, 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 de siempre Recordar es volver a pasar por el corazón Oh 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 Gracias.